Américo Que me has brindado un sincero amor No sé qué hacer por ti No sé qué hacer No te vienes que quisiera que te vienes Y te vienes muy feliz Muy feliz Pero no has cambiado y me sigues creyendo Que te engaño amor No sé qué hacer por ti No sé qué hacer ¡Espacito! ¡Espacito! Nada será tarde ¿Para qué? De nuestro amor Ahora sí Vamos a cantar fuerte Que se escuche fuerte ¿Cómo dices? ¡Mujer! Ya será tarde Para nuestro amor No te arrepientes ¡Mujer! Busca Busca un almante Para tu pasión Y vamos a saltar ¡Falpas! 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 ¡Falpas arriba! ¡Falpas arriba! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Hey! 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 En la distancia te esperaré Con este amor que no me deja vivir Si tú no estás a quien yo entregaré Con este amor que no me deja vivir En la distancia te esperaré Con este amor que no me deja sufrir ¡Eh, eh, 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 eh! Tus meses lejos de mí Llámame, quédeme, quédeme, llámame Por favor, hazlo ya Encontrarse lejos de mí Te mueres más grande aún Llámame, búscame Llámame, llámame Por favor, hazlo ya Que el tiempo se acaba ¡América! Y otra vez saltando ¡Ey! 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 ¡Se entiende! ¡Se entiende! ¡Para un amigo! ¡Para conocer! ¿Cómo dices? Si tú no estás Aquí yo escúchame Con este amor Que no me deja vivir En la distancia Te esperaré Con este amor Y que sufrimiento ¡Ey! 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 ¡ Quédeme, quédeme, llámame, por favor, hazlo ya que el tiempo se os va ¡Muchas gracias, Elena! ¡Quédate! ¡Para el castillo! No fallaste por nada, yo quería conservar la piel Por el sol que te simulabas, pero todo me salvaba ¡Andérica! ¡Para José! ¿Cómo dije? No fallaste por nada, yo quería conservar la piel Por el sol que te simulabas, pero todo me salvaba Te confieso que fue para bien que los dos, que todo pasara Porque no soy ya tan amado, así fue así El día que fue para bien que los dos, que todo se terminara Porque yo estaba justo, justo, de enamorarme de mí ¡Sol! 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 De nuevo, ayer en tu casa Yo no soñaba tan amando Con tus ojos fue para bien que los dos Él no se terminara Porque estaba en punto justo Enamorarte Que cantamos fuerte Sol Que pena, que pena, no alumbra, se quema Sol Y yo que buscaba en tus rayos Solo encontré el fracaso Ale, ale Que otro tonto podrá Como yo a tu merecer Hasta el último alberto Sol Sol Que pena, que pena, no alumbra, se quema Sol Sol Y yo que buscaba en tus rayos Solo encontré el fracaso Adelante Que otro tonto podrá Como yo a tu merecer Hasta el último alberto Sol Sol включ Sol Sol 한� Agro state